Los juegos son una extensión de la forma de pensar de nosotros los seres humanos y en ellos se ven reflejados pensamientos e inquietudes que surgen desde que se empieza a ser consciente de sí mismo, por ello en esta recomendación hablaremos de un juego con tintes filosóficos. The Talus Principle es un juego de acción-aventura acompañado de puzles en primera persona, desarrollado por la empresa croata independiente Croteam y publicado por Devolver Digital, las cuales son conocidas por la franquicia Insignia en el género de FPS Series Sam. Sí, de él mismo, pero hablaremos de ese juego en otro video. Durante el juego somos un androide que explora ruinas en un tranquilo jardín con construcciones de arquitecturas mediterráneas, una voz celestial nos empieza a guiar por diversas pruebas, divididas en pequeñas zonas delimitadas por muros y puertas de energía. Por si las similitudes con el jardín del Edén no están claras, pronto, esta voz en off nos promete la inmortalidad y advierte de los peligros que encontraremos si decidimos visitar cierta torre. Queda la elección del jugador ignorar esta advertencia y despertar nuestro lado curioso. Además, hay varios finales que dependerán de la cantidad de puzles superados, coleccionables, entre otras cosas. Pese que a disfrutar de la historia es completamente opcional y no se entromete con el avance, Big merece la pena investigar los terminales o códigos QR que encontraremos de vez en cuando, lo cual recomiendo mucho. El mundo de The Talos Principle es muy interesante, ya que desde el momento de iniciar se nos plantea ese interrogante que la inteligencia artificial podría hacerse en un futuro. ¿Qué se supone ser un humano? Algunos ordenadores nos proporcionarán información del misterio que se esconde detrás de todo esto, y otros serán algo así como encuestas o cuentos para ver nuestra elección. Si bien el juego no es para todos, es un título que no te puedes perder si eres un curioso y amante de los temas filosóficos, que de tanto en tanto le gusta cuestionarse qué es la humanidad, qué nos distingue de las máquinas, es el instinto, el libre albergrío. ¿Somos realmente libres o nuestros instintos nos dominan marcando nuestro destino? Eso es The Talos Principle, no te pierdas de las próximas recomendaciones o análisis de juegos, suscríbete al canal. Si te gustó la recomendación dale like y comenta si quieres ver el análisis un poco más a fondo sobre el tema filosófico que trae este juego. Yo soy Dek y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!